Hoy es un día especial, hoy es el día de la radio. La radio en mi vida fue un salvavidas. Mi padre decía, tú no eres capaz de estar más de cinco minutos con ningún juguete excepto con una radio. Una vez, Alfredo Arense me dijo, si te pica algo esa nieve la radio, no se te va a quitar nunca. Me encanta la radio, cuando veo que a la gente que hace radio le hace feliz. Hay un ritual, hay una magia que para mí es una sensación inigualable a nivel profesional. Te escucho todas las noches y me encanta lo que haces, me gustaría ser locutor de radio. Y me dijo, pues no esperes a que hagas la carrera, dedícate a la radio ya. Y ese locutor es Javi Nieves y desde entonces tenemos una grandísima relación. Mi primer recuerdo era por las mañanas cuando iba al colegio en cadena 100 con Javi y Mar. Bueno, son las 9 y 35 minutos de la mañana. Está claro que si tienes un mal día te pones ese te lo cambia. Tengo ese recuerdo de tener siete años y escuchar la radio en el coche yendo al cole. Mi madre en el coche que nos iba dejando y tal, ese es mi primer recuerdo. Pues mi primer recuerdo de la radio es casi mi primer recuerdo de mi vida porque ha estado presente desde que era muy, muy pequeño. En esa cocina, sintonizando en programas de radio y escuchando cómo contaban mis cuentos. Y el poder conocer a la gente que hablaba por otro lado de la radio me parecía lo más. Es el medio de comunicación que más se parece a la vida de los ciudadanos. Porque es el que te permite compatibilizarlo con casi cualquier cosa. Con un tipo que se está afeitando por la mañana, con una madre que la está llevando a los niños al colegio, con alguien que va en el taxi, con alguien que está trabajando, de fondo en una tienda lo estás escuchando. La radio tiene esa capacidad de acompañarte. Siempre, durante toda mi vida, cada vez que he terminado un programa de radio, siempre, siempre, siempre decía. Al terminar, a pesar de las injusticias, penosas, luchas y sueños arruinados, la vida sigue siendo hermosa, pero sé cuidadoso y esfuérzate por ser feliz. Nunca tuve que decidir dedicarme a esto porque es que nunca he querido hacer otra cosa. Un preso que me escribió, que estaba en una cárcel y que me escuchaba todas las tardes y le encantaba. La respuesta a los oyentes y saber que a la gente le emocionas, eso es lo que me da fuerza. Lo que estamos haciendo, le llega a alguien, lo disfrutan y les hace feliz. Repartimos, es como repartir alegría. Es, no sé, es mi vida.